Ya Peñita, Lázaro TRV para Líneas Bravas, ¿vale? Cuarentena Edición, escuchar Camino por la calle al margen, con mi barba poblada Va por los que opinan, argumenta y habla Va por Jesús Pocacci, menea de palabras Y que sabrá la lepra de la perda, si no gacha Ratas, hace mella, con huecas detrás De frente, con poca verdad Vaya, venita, pena, pena Prefieren estar en vela y contar la vida de los demás No quiero divigas, químicas Quiero un chute de vida, de pitar de mí Más cariño en gran medida Lo intenta, prosiga, sin saber que la historia es relativa Y tu opinión no cuenta, más nódicas Vienen a contar mitad de temas como si me importara Encima dar la cara, algo que me pite, me quite de estar en mira Mi sonrisa es tuya, pero solo si la sacas Más cariño en gran medida Más cariño en gran medida